Yo soy de Tepito, donde se baila el go-a-co-an-go Al golpe de los tambores que alegres suenan Los sonideros es muy fácil definirlos, es alegría, es sabor, es darle a la persona lo que todos queremos Hay veces que estamos tristes y dentro de la música buscamos algo triste que nos duele, que nos llega Hay veces que estamos contentos, por ejemplo las gentes que tienen algún problema Pues llegan al baile, se desestresan y empiezan a bailar, empiezan a disfrutar En ese momento se olvidan de problemas, aunque sean momentáneos Lo que estás escuchando ahorita es algo colombiano Pero también se mantiene la cumbia ecuatoriana que está en ese momento, está agarrando bastante fuerza Está la cumbia peruana y está la cumbia de Guatemala, que es lo de marimba Y las clásicas, ¿no? La salsa puertorriqueña Lo de Puerto Rico ya es una combinación afro-cubana Pero es la salsa más fuerte, más arrebatada, la salsa brava como la decimos, más bien, la salsa brava Ok, muy bien Y también está la salsa erótica La salsa cama que le llaman, ¿no? O sea, la salsa erótica que habla de sexo y todas estas cosas Está la salsa balada que habla del amor también Y muchos ritmos que están ahorita de moda Un auge que mencionaron en ese momento es el de la santería, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo qué tipo de discos se están poniendo ahorita de moda? Muchos lo toman como moda, ya todos los que quieren traer collares ¿De dónde se origina esa moda? No es moda, es una religión No, no, ya lo sé, ya lo sé Pero que los jóvenes lo ven como una moda Lo ven como una moda que ya creen que tienen los collares ¿De dónde se les pegó esa moda? Pues de donde quiera ya ver a cualquier persona con collares O en realidad se les llaman eleques Pues ya todos quieren traer, incluso los compran sin ser consagrados No tienen idea quizá de lo que significa Sino nada más es como para ellos un collar Así exactamente, entonces esto es Y mezclan todo tipo de cultura, me imagino Y esto es algo de la música afrocubana Que es la música yoruba Que aquí en este canto, en este reto Se le está haciendo una alegoría al santo Agradeciéndole, cantándole cosas bonitas Que a él le agrade Para que así mismo, como cuando tú enamoras a una persona Una mujer o alguien Entonces acceda a obtener lo que tú quieres Entonces de esa forma, ese es un rezo, un canto Porque yo sobre lo poquito que conozco de la santería Las cosas deben de ser de esta forma Y entonces trato de asesorarles, de decirles que si van con alguna persona Que realmente, pues lo piensen una, dos y tres veces Y vean lo que le están haciendo Porque normalmente, como lo vuelvo a decir Hay mucha, mucha charlatanería y falsedad Que es donde, de momento la fe, somos los mexicanos Somos personas de mucha, mucha fe Y la fe a veces es lo que mueve todo Para poder estar bien Pero de repente, como todos de repente nos dan el bajón Y es cuando dices Oye, si va bien Y ahora que me pasó ¿Por qué? Porque te hicieron las cosas no adecuadas No adecuadas y de momento Es tanta tu fe que hace que te levantes Pero después posiblemente te caes Y para volverte a levantar es más difícil Y que a la santería le llaman brujería Y eso no es brujería Es una religión igual que la católica Igual que los cristianos Igual, obviamente En la época de los esclavos, de los africanos No había papetitos para escribir Entonces todo lo que ellos aprendieron lo tienen aquí Entonces cuando ellos fueron esclavos Pues que es lo que hicieron Que los separaron de sus creencias, ¿no? Pero más no de sus creencias Y entonces ahí es donde ellos van Van creando y haciendo nuevamente la religión Pero luego llegan los charlatanes Y entonces es cuando Sí, la gente Uno estigmatiza la santería Estigmatiza salud Sí, desafortunadamente Hay gente que no sabe No tiene nada Hace cosas que Que hacen En verdad que hacen mucho, mucho dinero De repente Pero de repente también Es una religión la de veras Que la gente de repente Ya trabajó Ya ganó dinero De repente se cayó Y ahí vienen las consecuencias En esa religión Así que aquí todos pasan la cuenta Y aquí nadie se queda con nada Y no nada más en esa En todos, ¿no? Y en la vida así se pasa la cuenta Sí ¿Puedo hacer una factura? ¿Puedo hacer una factura?